Bien, transición. Repite la transición que se impone prácticamente Iván Ruiz. Una joven que desde el domingo fue declarada desaparecida. Y los trabajadores u obreros que están realizando labores en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, la encontraron prácticamente moribunda y agonizando. Mire, mire el hallazgo de esto. Esto es desgarrador. Esa joven tenía más de 48 horas tirada en una cañada con heridas de perdigón y heridas de armas blancas. De perdigón. Así es. Se usa para cazar. Para cazar. Nada más y nada menos que su espareja sentimental. Pero cómo es posible. Los trabajadores la encontraron en estado agónico en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. ¿Cómo está ella ahora? Está recibiendo atenciones en el hospital Calventi de los Alcarrizos. Tenía más de 48 horas allí agonizando porque fue dejada por muerta. Tres días. Por parte de su verdugo. Cualquier persona que tenga información de ella o del hospital que nos llame, vamos a poder colaborar en lo que podamos para apoyarla. Y obviamente las autoridades, la policía, perseguir y mandar una señal con este abusador. Señal de alarma, policía nacional. Mira lo que aconteció con la ponenosa. Señores. Presuntamente abusadores. Te teme serio. Ahora mismo hay muchísimas mujeres en este país y fuera que deben estar siendo víctimas de violencia sutil. Tenemos que evitar que llegue ahí. Van 24 víctimas en lo que va de año. Ustedes las mujeres tienen que detectar cuando los hombres son violentos. Totalmente. Y mira, y hay cosas, y no perdonar, porque uno va viendo características. Ustedes sobre todo, porque el caso del hombre, el hombre fisiológicamente es más fuerte, el asunto se complica a cuando la mujer es más jimbona. Porque la mujer es un poquito más frágil, pero da su fundazo también. Pero el asunto es que ustedes las mujeres tienen que detectar cuando el hombre es violento. Tienen que ver características. Hay señales. Y no de golpe solamente, señales verbales, señales... Estas físicas, hasta miradas. Señores, esto es serio. Esto es serio. Y la posesión. Hay hombres que entienden que las mujeres son objetos de supertenencia. Normal. Aquí hay una historia con esta situación. Y es que el verdugo fue atrapado y llevado hasta el lugar del hecho. Mírenlo aquí, por el discrim. Fue atrapado y llevado hasta el lugar del hecho. No, inmediatamente por el discrim. Aquí yo vuelvo y digo, y ahora el Ministerio Público, la Justicia, ¿qué hará? La historia... El señor fue allí y dijo dónde dejó la escopeta con la cual le disparó, que estaba prácticamente destruida, en ese lugar. Pero que esta historia envuelve otros hechos. ¿La llevó allí? Sí. ¿La llevó? Llevó. Quizás para otra cosa. No, la del salpó. Engañada. La del salpó y la enterró. No, no, no. A la muchacha. Pero la... Estamos hablando de la muchacha. Yo dije, la llevó allí. La llevó al lugar. Sí, la llevó al lugar. Ah, pero aquí está el señor Bo. Sí, el señor Bo que está aquí, que es abogado. Señores, no, no, espérate. El señor Bo estaba haciéndose unos procedimientos ayer. Ciertamente es así, Iván Ruiz. Yo sabía que iba a estar aquí la responsabilidad de ese señor. El mejor señor Bo de América. Honorable, gracias por el comentario. Además, un gran ser humano y un gran abogado. Gracias, honorado. Deseo lo mejor con su intervención. ¿Cómo va a salir bien con Dios de la vida? Dios mediante, así será. Gracias, don Iván. Entonces, relataba que ya ella no tenía ningún tipo de relación con esta persona. Y la llevó allí, intentó, la dejó por muerta, la agredió con la escopeta y luego con un arma blanca y la dejó por muerta en el lugar. ¿Podemos oír algo ahí? ¿Tiene sonido? Sí, tiene algo de sonido. Vamos a escuchar. ¿Está ahí para grabarla bien? ¿Está ahí? ¿Está ahí para grabarla bien? ¿Está ahí? Ah, su vida. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está acá, no? ¿Te veo? ¿El supervisor no estoy? ¿Abre la que se vea? ¿Abre a ti? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Lo has desarmado? ¿La que me tenga la escopeta? ¿La que se vea? ¿Abre ahí que se vea? ¿Está aquí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Cómo va a hacer? ¿Con aquel? ¿Oye que la escopeta? ¿Cómo? Mira, mira, mira. ¿Tú la desarmado? Fue la escopeta destruida. ¿Quién la dejó en un sitio? Cerca de la zona. ¿Pero fue capturado? Sí, fue capturado. Es el de crín que lo tiene ahí, el señor. Bien por el de crín. Bien por la policía. Trabajando duro en la policía nacional. ¿Qué va a hacer? Dime, Paz. Interesante ver como el policía que saca el arma utiliza guantes para conservar las huellas. ¿Dónde? Claro. ¿Dónde están los guantes? Bueno, tienen que ser. Las pruebas fueron levantadas. Ah, pues irónicamente. Irónica. Paz. Correcto. Paz. Correcto. Paz poniendo. ¿Quién sabe? Ya él asumió que él dejó la escopeta allí y era de él y correcto, pero no se puede asumir. No se puede asumir, no. La cadena de custodio de la prueba es fundamental. Si no tiene cualquier elemento, no, hasta una camisa, qué sé yo. No le voy a decir algo. En República Dominicana no hay un solo preso o una sola sentencia por huellas digitales. Eso es un bulto en este país. No hay un solo, que yo sé cualquier juez aquí, no hay un solo caso. Venga, aquí se... Porque... Mira, voy a punto de Jaime ahí. Era lo que quería resaltar, porque la cadena de custodia de las evidencias se rompe y se daña. Entonces, a la hora de presentar el informe del Inasif ante el juez, llega con deficiencia y por eso... Llega contaminada. Correcto. Llega contaminada la prueba. Entonces, en este tipo de cosas, la policía tiene que hacer un... Lo que yo estaba hablando, de que bien capturado y bien por el de Crin. Por entonces, no hay una buena instrumentación, señor Bosch, y no se puede entonces procesar como es, y el tipo sale a la semana. Correcto. Eso no se puede. ¿El caso se puede caer, señor Bosch, por eso? No de un todo. Habrá que ver otros elementos que permitan la prueba en el momento, porque puede ser que las huellas dactilares quizás no te den el resultado al 100% que tú buscas, pero hay otras pruebas que te ayudan a concluir con respecto al caso. Correcto. Todo depende si quieren resolver el caso. El celular de la joven. Pero repito, todo depende si quieren, si desean resolver el caso. Porque oye lo que el señor Bosch dice, y eso implica investigación. Bueno, el arma no, pero vamos a proceder con otros elementos. Esos otros elementos se hacen si quieren. Correcto. Obviamente, si están ahí están demostrables, Iván Ruiz, si están ahí, no es que él si quieren, si están ahí se van a aplicar. O bien por el discrim, para que se pongan unos guantes. Mira. Mira.